¡Qué calor que tengo! ¡Qué maldita pelota! ¡Qué maldita pelota! ¡Qué maldita pelota! ¡Qué maldita pelota! Fuck, se me metieron dos, dos en el mismo. ¡No! ¡Casi! Es con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, dale, 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 dale. Constitución de tu hermana. Tengo un minuto. ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué hace? Quedó trancada ahí que me voy a aspirar, boludo, ¿qué le pongo? ¡Ay! ¡Casi! ¡No! 10 segundos ahí Quedan 10 segundos Casi, pero no El tiempo ha finalizado